Flor y Canto presenta 2 de marzo, miércoles de ceniza Os invito a que con el Salmo 50 Nos dispongamos a vivir este tiempo de cuaresma Misericordia, Señor, hemos pecado Por tu inmensa compasión y misericordia Apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Purifícame de todos mis pecados Puesto que reconozco mis culpas Tengo siempre presentes mis pecados Contra ti, contra ti solo pequé, Señor Haciendo lo que a tus ojos era malo Crea en mí, Señor, un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu Devuélveme tu salvación que regocija Y mantén en mí un alma generosa Misericordia, Señor, hemos pecado Miércoles de ceniza, día de recogimiento, reflexión, oración y ayuno Día de revisar con seriedad los ejes sobre los que se mueve nuestra vida Muchos de nosotros asistiremos A la imposición de ceniza Pero corremos el riesgo de hacerlo a la carrera Como un signo que poco significa Y que no lo dejamos entrar en el corazón Para algunos incluso parece una especie de amuleto Especie de protección Pero que no influye en nuestra vida diaria ¿Qué significa para nosotros, cristianos, este signo? El Salmo 50, atribuido al Rey David Nos va llevando poco a poco para descubrir Quiénes somos, qué significa nuestro pecado A quién hemos ofendido Y qué esperamos en este día La ceniza es una señal de arrepentimiento Nos descubrimos pecadores Le hemos fallado al gran amor que Dios nos tiene Y sentimos la necesidad de pedir perdón Somos tan miserables que no merecemos estar en su presencia Pero el Señor nos ha dado tantas pruebas de misericordia Que a pesar de nuestras maldades Nos atrevemos a pedir nuevamente perdón El pecado nos ha enseguecido Y nos ha alejado de la casa del Padre Nuestras incontables faltas Nos manchan y nos derrumban El miedo de nosotros mismos La terrible convicción de que hemos vuelto a caer Nos hacen temer Pero el Salmo nos alienta y nos levanta Si hay verdadero arrepentimiento El Señor lavará y purificará nuestros delitos A lo que está podrido le dará nueva salud Y a lo que parece muerto le dará nueva vida Nos hundimos en nuestras cenizas Pero Dios es más grande que nuestras miserias Y nos da un corazón nuevo Su invitación sigue razonando fuerte Todavía es tiempo Conviértanse a mí de todo corazón Con lágrimas y llanto Enluten su corazón Y no sus vestidos Nos decía el profeta Joel No se trata por lo tanto De una conversión meramente exterior Ni una apariencia Como reclama Jesús En el Evangelio de este día Si no se requiere Si no se requiere poner el corazón Delante de nuestro Padre Que ve lo secreto Necesitamos reconocernos Débiles y pecadores Que nos hemos alejado De su gran bondad Y que acudimos ahora A su misericordia Misericordia Señor Hemos pecado El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo